Una palabra, no dice nada Ay caramba Tengo que ir de enfrente boludo Que buen servicio, lo deja de cargar gol Ven Guille Ey, ey, tú estás habilitando atrás Ah, ya no, ya no Te dije que su línea adelanta mucho Ha recuperado ya la pelota para su equipo Brillante cambio de juego Ahí se va a la espalda de la defensa Va a llegar al arco Picoleito, atrás, lateral derecho Mamá Deleito 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 Deleito, ahí te cubrí, ya te cubrí Suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro En el orden tratando que el rival se desordene Rápida devolución de pelota Jugada desperdiciada Jugada desperdiciada, rechaza la pelota Habla Alan Muy inteligente cambio de frente Ve, 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 ve Ve, ve, ve Ah, ya no Le llevo, le llevo, le llevo Sigue adelante, buena conducción Atacan por los costados Primero Linda Weeman Oh Ah Ah Bien, Otero Arriba Vamos Venga, Cuba Abrita Andrés Atacale ahí Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio Ahorita Alan Andate el ruido de otro palo Linda Si Bien, Cuba No Eso, Cuba Ahorita Era buena la intención, pero le cortan el balón Esto parecía falta, pero dejando seguir el juego Ahorita Muy buen balón Cambiado, vivimos con él Cambiado, vivimos con él Ojo con este pase y ahora ¡Buen disparo! ¡Gol! Ahí lo tiene en el abre loto, llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas Y es que seguimos con el partido 1-0 Suena Suena Ahí se lleva la bocha, tranquilo Lleva, lleva, lleva De verdad, nace así Ahora lo que se viene es un sector Vuelve ha quedado hacia abajo, blue Que puedes sacar a mí Entra Se le fue la moncha. Benítez. Interceptando el pase. Han regalado la posesión. Ahí se viene y si se anima, no clava. Tu medio, tu medio, tu medio no me cuba. Tu medio no me cuba. Ahí está. Entra ya el área aquí, ¿y? Esto puede terminar en gol. Corta bien esa pelota. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Buenas tardes. Valor, interceptado, no ha completado la jugada. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Vamos a Alan. Para la pelota, la arquiro. Dice, dice, nuestro área. Dice, dice, nuestro área. Medio, medio, Sergio. Medio, Sergio. Bien, Guille. Bien. Estoy de izquierda. Bien, Rodri. Dale, anda. Es maquinado, es maquinado. Sergio. Caramba, no. Ya, 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 ya. Arriba. Arriba. Por caramba, vamos. Bien, Sergio. Bien, Sergio, boludo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Atiendan el filtro. Atiendan el filtro. Atiendan el filtro. Atiendan el filtro. Tampoco vamos a desordenarnos. Estamos bien. Tranquilo, nomás Cuba. No te vayas... Oles loco por eso. Dejalo, nomás yo pierda en la pelota y le hacemos una contra. Sí. Un poco con esa, güey. Atene, güey. Me ha aceptado esa. Sacaname a Cuba. Bien, Cuba. Bien, 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 Cuba. Ay, nadie vola. Ese 10 en nuestra. Vamos, vamos. Bien. Te va a apurar. Vete bien la pierna. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. Va a tirar la pelota para afuera. Se viene y está acompañado. Dale, Magri, siga ahí. Dale. Bien. Sacan, nomás. Toma. Bien, Andrés. Vení conmigo, rodea ahí. Atrás, 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 atrás. Todo ya, Guille, dale. Bien. Bien, Roro. Dale, Andrés, dale, Andrés. Dale, Andrés, dale, Andrés. Bien, Andrés, bien, Andrés. Lindo, Andrés. Ah. Cuidado. Tendré fichado, boludo. No estoy con el tico, no estoy con el tico, no estoy con el tico. Tiempo y espacio para meter el balón. Hay peligro en el pase. Acá nomás. Bien, 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 por qué. Acá, la pelota de su... Vení, 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 vení. Renato, otro, no. Bien. Toma. No, 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 no. Andá a central, güey, man. Andá a central, güey, man. Andá a central, ahí está. Bien, Guille, aguantarle nomás. Su raya, ahí, su rayada. Ahí nomás. Somalil, lo marcan, me dio la raya. Ahí nomás, Diego. Ayúdale, Diego, ayúdale, Diego. Que nos gire. Bien, profe. Sí, la 11. La 10, Fran. Atienda, están dos de espalda. A mí no me ha hecho la culpa de nada. Y yo dije que venían tocando bien la pelota. Hasta ahí llegué nada más. Hasta donde yo vi. Después los demás que se encargan ellos. Dale, Diego. Sacá, 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 Guille. Todo, profe. Cargill, el pelón, el culo. Bien, Andrés. Ahí está el rodillo contigo. Bien, Andrés. Aguantón, chiqui. Epa. Bien, 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 bien. Ahí está, Guille más contigo a la izquierda. Un dazo más con él. Me encargo, me vean. Bien, Diego. Bien. El primer palo rápido. ¡Ya irían ganando! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Así mismo como estamos, vamos a marcar. Así mismo como estamos, vale. Cuidado, lo filtrado. ¡Jajaja! 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 No te vas a apurar Te vas a apurar Te vas a apurar Regalado el balón El árbitro ha marcado a tiro libre Ahora calmado muchachos, ya está terminando el partido No pasa nada, tranquilo ya Vale se va, vale se va Parado Cuba A ver que nos gire, que nos gire Bien Wisman Ahí está Alan contigo Llevala, 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 yo le llevo, yo le llevo Ya no, ya no Wisman Se está viviendo un momento impresionante En la grada, vaya ambiente Reconoce que le dio un poco al partido No, no, no Wisman, no suba más No suba más Bien Guille, bien Guille Vamos todos para adelante Así que sé Esa pelota se va por el costado Ay lateral Amada, 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 amada Amada, 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 amada Amada, 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 amada No, 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 carga, carga Carga Atende el rebote, atende el rebote Ahí se viene Ahí se viene El medio tiene No se viene ahí todo por la pelota Viste Bien Cuatro, cinco toques más De que esto se convierte en una vergüenza para el rival Qué locura, amada Solo cuatro minutos y esto se acaba Conecte tu raya, Wisman Sácaneme, Guille Bien, Guille Bien, Guille Ey, Wisman, atende tu raya Bien, Guille Bien, Guille Sin duda alguna Este falta Yo me quedo primer palo Atiena en el segundo Es sobrado, que nos peine Y uno en el En el En el borde del área, quedate Uno en el borde del área Corta, corta, corta Andrés, quedate en la media luna En la media luna, Andrés Sacamos Parate, parate, parate Bien, Leito, bien, Leito Espera, Leito No te apure, no te apure Quema, quema, ahora Quema, ahora Quema, ahora Muestran el tiempo agregado Dos minutos Ahí está, nuestra, nuestra Me explica cómo regalan una pelota así, por favor No, al pronto Tranquilo Arramamos la línea abajo Wisman, vuelve atrás, más atrás Baja Rodri, baja Rodri, baja Rodri Bien, bien, Wisman Bien, Julio Bien, Julio Bien, Julio Bien, Julio Bien, Julio Cada resultado es importante Más cuando se gana Mario Ferrer Si, claro Y el despeje asqueroso El despeje a la zona Joder Yo, voy a agarrar Voy a agarrar Vengo a agarrar ¡Eh! Sergio Leida es malo. Se me cerró el Lordo en ese despeque. Y me pierden a fuerza. Mira, y pierden a fuerza otra vez, boludo. Tengo la puntita y la agarró, boludo. Qué rico. Sí, o sea que... Sergio, ¿viste cómo te tengo bien a vos, Sergio? Gracias por ver el video.